La 7 menos 20 en la República Argentina Y como dijimos, tenemos al invitado del día Así que merece una muy buena presentación Y esta es la presentación para este querido actor Él es actor, bailarín y cantante Director también, ¿eh? ¿O no? No, todavía no No, dice, todavía no Le cuesta estar quieto Y de chiquito soñaba con actuar con Cris Morena Eso sí que no sabía, ¿es verdad? No, dice No, no, se rotó De guapas Tuvo 100 días para enamorarse Y se cobió con la puta ama Hoy grita cuatro voces Yo quería un musical ¿Y qué? Señores y señores, con nosotros es el queridísimo actor Dan Breitman Voy a parar para saludarte, Dan, querido Gracias por venir Mira qué buena foto ¿Viste qué buena foto? Qué buena foto Qué chico guapo Bueno, recién decíamos que te querías ser actor Para actuar con Cris Morena Vigiste que no, pero digo ¿Para qué querías ser actor? La pregunta que hacen todos los maestros de teatro ¿Viste cuando empezamos? ¿Para qué querías ser actor? Yo no quería ser actor No Yo quería cantar Ah Y bailar Sí Lo hacés Sí Pero quería ser como una especie de Madonna ¿Viste? Como que de showman Sí Y la actuación se fue dando un poco como consecuencia De no quedar en ningún casting como cantante Ni como bailarín Entonces quedé Empezó a Empecé a quedar en cosas como actor Y me veían gracioso Y yo me daba cuenta que lo era Que funcionaba ¿Qué frustró? No sé Y yo por ejemplo me presenté a Popstar Operación Triunfo Y yo no quedaba en ninguna Una cosa dura, ¿viste? Cantando, horrible Y qué cosa Que como actor no ¿Y seguís insistiendo como cantante? ¿Querés cantar? ¿No querés cantar? No, pero a ver Pero yo soy muy fanático de Luis Miguel Escucho a David Bisbal Cristian Castro Yo hubiese querido Cantar Tener mi disco ¿Cómo cantás? Sí Pero tuve que encontrarme como actor Para poder cantar Tuve que encontrar El despertar del cuerpo ¿Viste? Y me doy cuenta que me aburre también Cantar canciones ¿Viste? Cuando empiezo a cantar Me aburro Tengo que meter algún gaga Algún chiste Me gusta el entretenimiento ¿El humor estuvo siempre en vos? ¿De chico? ¿El que hacía en la escuela El que divertías a los demás? No No Vos te estoy diciendo que no No, no ¿Pero por qué? ¿Pero de dónde surge? No, surge Sí Surge un poco como defensa Como defensa, sí ¿Defensa de qué? Y defensa de bullying De bastante bullying ¿Viste? Mucho, sí Sí, sí, sí ¿En el barrio, en la escuela? En la escuela ¿Y bullying por qué? Y bullying porque era muy amanerado Siempre fui muy artista Muy expresivo ¿Viste? Y ya bailaba Cantaba Eso sí, de chico Ya era muy inquieto ¿Y bullying era porque cantabas mal? No No Era por el solo hecho de cantar Y qué sé yo Quizás todos mis compañeros O en la cuadra Se jugaba A la bolita A la pelota A la pelota O hacían taekwondo ¿Viste? Mi hermano Los amigos Y yo quizás Los invitaba a mi casa Y les decía que se sienten Esto siempre me recuerdo Y yo le digo Salgo de la cortina Y me acuerdo que mi mamá Mirándome desde un costado Diciéndome Ay Dios, este pibe ¿Viste? Yo salía Tipo a lo Liza Miner Y los pibes con la pelota Esperándome Mirándome Este pibe que hace Sí, y eso generaba Un poco ¿Y llegaste a jugar a la pelota Para quedar bien Y no sentirte aislado? Sí, una vez Y la pelota Una vez Una vez Pero porque fue directo A los bobelines Mentira Y termino en el medio Del gimnasio Así haciendo un ejercicio Porque lo más doloroso En el mundo Ya lo sé Es una pelota en los testigos Uno que juega Siempre sí Te ha pasado Y no viste cuando están Los jugadores Que se tapan así Bueno, no Fue así, claro Porque me decían Como algo de Que ataje Claro Y yo Como que me corría ¿Viste? Dale, boludo Abrí las piernas Ponete ahí Y este Sí, fue directo Fue directo ahí En el medio Y me acuerdo Que estaba en el centro Haciendo como unos ejercicios Para que Ese fue el Sí, el fútbol A mí me traumó Claro Porque nunca me gustó El fútbol Claro, no te gustaba Igual el último El mundial lo vi ¿Lo viste? Lloré, me emocioné Hice todo lo que había que hacer Todo lo que había que hacer Antes no veía fútbol No, nunca miré fútbol Nunca me interesó Pero ¿Le viste el arte al fútbol? Porque viste que un artista Le ve la parte artística al fútbol Ver un tipo que hace una gambeta Como hace Messi No tiene esa cosa No, lo que después Entendiendo Estudiando un poco Con Bartís Con Ricardo Entendés un poco Esto de laburar en equipo De te paso ¿Entendés? A mí me gusta Laburar en equipo Con otros actores Y entender esto de De que cada uno cumple un rol De cada uno Y no solo Viste Bueno, vos sos comediante Porque a uno le gusta Meter goles Y hacer reír Obvio Pero está bueno Cuando podés Encontrar Cuando tirás el centro Claro Y cuando yo te tiro Y vos me Creo que eso hace que El laburo en equipo Es algo que no te deja solo Claro Si sos comediante ¿Tú piensas que los tres chiflados Si no hubiera estado Mou Exacto No hubieran existido Exacto De hecho hasta el último momento Estuvo Mou Porque habrás visto como yo Lo viste los tres chiflados Siempre Y nada Si también veo muchas cosas Antiguas Veo Lucille Ball Viste como Lucille Ball No más Y me vuelve loco A mí me vuelve loco Yo tengo la taza incluso De Lucille Ball Que genial ¿Te gusta ver esa cosa de antaño? Si yo no miro Eso es guapa Con razón Este Eso lo aprendí Con el tiempo De 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 poder trabajar En equipo Creo que Que es interesante Si bien ¿Te costó? Me gusta ser unipersonales Si porque soy Caprichoso Y me gusta escribir Mis cosas Me gusta contar Algunas cosas Y esto que justamente Estoy presentando Yo quería un musical Claro Este Tiene que ver con esto De tu vocación Tiene que ver con esto Con algo de De contar Y de sacarme De encima Este Esto del bullying Y de cantar Canciones que compuse Es algo mío Pero A la vez Siempre lo Lo comparto Con otras cosas Que tienen que ver Con el equipo Por eso Está bueno Para mí tenerlo Pero sí El seguir trabajando Con compañeros Eso me divierte mucho Ahí está Mirá Es jueves 30 de noviembre En el Piccadilly Lo haces Ahí está Lo produce Geluk Y cerramos el año En Capital Dan Breitman Las entradas por platear Del 30 de noviembre Ahora Ahora Este jueves No el otro El otro jueves Estoy muy contento Ya lo venís haciendo Vos la primera vez No Ya hicimos tres temporadas Empezamos en Bebop Que es un club de jazz Después fuimos a Paseo a la Plaza Y después estuvimos en Timbre 4 Sentís que es algo muy tuyo Esto Y cuando lo interpretás ¿Qué te pasa? Te pasa Porque uno Viste que es yo Uno hace talk talk Y estás diciendo Si es un personaje Escrito por otro No soy yo Exacto Más allá que lo hago yo Sí Pero digo Acá Acá En algún momento Bueno te cuento un poco Un poco la historia Porque yo estaba haciendo Casi normales en Mar del Plata Y estaba Viste esos momentos Yo no sé si era el mar El agua Estaba muy creativo Viste Yo no paraba Escribía Hacía videos Y Virginia Magnago Era la directora residente De la obra Con quien nos hicimos muy amigos Muy con pinches Se reía mucho Y mientras yo escribía cosas En el departamento Donde estaba Estaba todo Todo había salido bien Estaba muy contento Me iba caminando al teatro Bordeando el mar Era todo Sí Yo amo Mar del Plata Yo también Yo también Yo soy enfermo de Mar del Plata Amo Mar del Plata Era como Estar durante el día Hacer vida de playa O estar No sentís que estás laburando Sentís que estás de vacaciones Y encima después Encima la noche La fusión era a las 10 Tenía todo el día No, no es maravilloso Así que Me juntaba con Virginia Y le digo Yo quiero contar esto Que me pasó con humor Y me ayudó a armar Una escaleta de cosas Que después Una vez que terminó Casi normales Acá en Capital Ordenamos ¿Y no es difícil Lo que sufriste Contarlo con humor después? Yo creo que tragedia Más tiempo Es igual comedia Yo creo que está bueno O sea Sí, es difícil Por momentos al principio Cuando lo hacía Dicía Ay, ¿por qué? Te aparecían caras Sí, todo el tiempo ¿Los volviste a ver? ¿Viste que ahora que con esto Del Facebook Y todo eso Los grupos de la escuela Aparecieron y qué sé yo? Y alguno hay Viste que te pide entradas O que te Algunos de los mismos Que te chuseaban Dice, dale, che Viste, hijo de puta ¿Los perdonaste o no? Qué buena pregunta Si perdono Sí, sí Lo perdono No me olvido Claro Yo no sé si dice Rencoroso No sé si es la palabra Pero sí Hay algo de que me Recuerdo Memorioso Yo recuerdo Aparte soy importable Me acuerdo los colores Me acuerdo las situaciones Me acuerdo que una vez tenía Vivimos de la observación Darnos Claro Pero de chico ponele No sé, tengo el recuerdo El primer así como Efecto bullying fue Yo venía de una familia En clase media baja Qué sé yo, ¿no? Y este Me compraban unas zapatillas Una vez al año Me compro unas zapatillas Por eso Igual que a todos Zapatillas en el rey del once Una vez por semana ¿Te acordás? Y una de un litro En mi caso Era Rocha Yaná Cuando era año nuevo Después era jugo swing Que rendía 10 litros Entendés Jugo swing No me voy a dar miedo En mi vida Bueno El rey del once Me compran unas zapatillas Blancas Llegó al colegio Me acuerdo que yo Estiraba el pie Porque no me gustaba Que se marcan ¿Por qué las pisábamos? ¿Para bautizarlas? Claro Entonces viene todo el colegio A pa, pa, pa Me la dejaron carbón Eran negras Y después había un día En el colegio Que hacía como una especie De terapia de grupo Y yo conté Como te lo estoy contando ahora Esa fue la primera vez Que yo me di cuenta Que podía dar vuelta A una situación Que me había hecho pelota Y eso generaba risa Entonces le conté Lo que me había pasado Me compré una zapatilla A mí que no me compran nunca Vinieron todos Eh, vamos a las zapatillas de Dan Y todos los pibes Que se cagaban Se cagaban de risa Sí, porque tenés una manera Que es graciosa Yo te juro, Diego No lo podía creer Esos pibes que eran Yo los estaba Los estaba imitando ¿Entendés? Claro, sí Estaba haciendo esa cosa de rea Sí, sí, sí ¿Sabés cómo se cagaban de risa? Claro Y en el espectáculo Cuento, de hecho Yo Empieza todo con una anécdota Que un día llega mi abuela Que dice a mi mamá Acabo de ver en el noticiero Un informe Que pasó Guillermo Andino Sobre las características Del niño homosexual Y Dan tiene todas Así empieza Y yo Me quedo así Entre mi abuela Mi papá ¿Qué dijo eso? Mi abuela ¿Cómo se llama? Mi abuela Sara No vive Pero esto fue Se llama Está Sara está Sara está Pero digo Mi vieja Mi mamá se llama Jana Ana Esto fue real Yo estaba No me olvido Acabo de escuchar Caracar Eso es muy gracioso Para mí Pero repítimelo Porque me mató Acabo de escuchar Un informe Que pasó Guillermo Andino En Tele 9 Sobre las características Del niño homosexual Y Dan tiene todas Y vos Yo estaba así ¿También es que vos No estabas escuchando O sí? Sí En mi casa nunca iba No Por ahí viste Como las novenas No hubo una cosa así Pero yo escuchaba Escuchaba Y vos Nunca habías dicho Todavía que eras homosexual ¿Dónde estabas escuchando? No 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 Tenían nueve años Tenían nueve ¿Qué sé yo? No, no Era Seguramente No sé qué era el informe O cuáles son las características Eso que Claro Quizás se decía Que bueno Los pibes que le gustan No sé Algo del arte Seguramente Bueno Que también Bueno Atrasaba Y ahora que lo pienso Digo que habrá sido Bueno Hay una canción con eso Y de ahí paso A un día Que llega mi viejo ¿Vos reaccionaste? ¿Dijiste algo? ¿Ese día? ¿O mamá dijo algo? No Me acuerdo del momento Porque fue un momento Muy incómodo Claro Aparte no sé qué le dijo Mi vieja Se quedaron como mirándome A ver cuáles eran Si yo las tenía o no Como a ver A ver si o no Si, ah, si Era, si Era raro Año 90 80 y pico Yo nací en 82 Sí Sí, era Esa situación Medio traumática Y después la que más graciosa Para mí Que fue un día Ahora Ahora Un día que mi viejo dice Adán lo tiene Porque me llevaron a terapia Yo hice todo terapia Mira cómo se llama Roby ¿Lo tenés? Sí Roby sí Eh Pará Ah Me empezaron a llevar a terapia ¿Viste? Ya terapia Llevaron No es que elegí Sí, terapia Y nueve Después de Andino Sí, después de Andino Después de Andino Después de Andino Terapia Tengo mucha terapia yo, Diego Mucha terapia encima Porque yo siempre me sentí Un sapo otro Entonces primero me llama mi viejo Después yo Pero la que voy Es que un día llega mi viejo Y dice Adán lo tiene que atender Un varón Me recomendaron un tipo En la inmobiliaria Que atiende niños sensibles Con características homosexuales Entonces llego Así fue la frase Sí Así fue Entonces Niños sensibles Con características Porque estaban preocupados Por lo de Guillermo Andino Entonces cuestiones que llego a mi casa Me llevan a la calle Salguero 4542 Una planta baja Memoria Boludo Era un traumático para mí Llego así Me atiende Raúl Todo vestido de marrón Fumaba pipa Bien psicólogo Pero pará Psicólogo Humo Mucho fútbol Banderines Copa Todo fútbol El tipo Desde la primera sesión Hasta la última Que fueron pocas Me decía Tigre Me decía ¿Cómo anda Tigre? ¿Cómo le va Tigre? Yo sentía que él me quería curar De verdad Diciéndome Tigre Pensé que ibas a decir otra cosa No boludo No, no, no No, pero boludo Yo quería cantar Y como la Isa Minel Y yo esto Tigre ¿Cómo anda Tigre? Claro, te querían llevar A la cancha de Tigre Tigre me decía Todo el tiempo Me acuerdo Y yo traumático Estaba así Tigre Tigre Yo claro Un genio aparte Estamos hablando de un chico Pero algo unía ahí Claro Muchos te llevaron ahí Porque te acordás De memoria Me acuerdo de memoria Eso que fue Fue pegadito A lo del informe de Guillermo Este Es impresionante Es impresionante Sí, pero es real Este Tigre, Tigre Yo estaba súper incómodo Y eso yo dije Ahí Ese tipo de cosas Yo te lo tengo que contar Porque la gente No lo puede creer Dice ¿Es verdad lo de Tigre? Te lo juro Y por ejemplo Tus viejos Ahorita gente se ríe Pero de verdad A tu viejo y a tu vieja Los tenés Los tengo Falleció hace poquito A mi tía Besó a tía Katy ¿Ellos están juntos? Sí ¿Y te fueron a ver? Sí Y cuando ven todo esto ¿Ellos recuerdan Todas esas frases Que ellos dijeron? Yo creo que no recuerdan Sí, recuérdame No se las hace recordar Sí, sí, sí Recuerda Pero mi viejo no recuerda Que lo de Tigre No recuerda Este No, no Recuerda puntualmente Niño sensible con carácter No, no recuerda No recuerda No recuerda mi vieja No, por lo menos No hablamos de eso No, fue así No, no Él aceptó bien Viste que aparte El hombre tiene esa cosa Del hombre De la edad de nuestros viejos Como que al principio Le costaba Entender Sí, al principio Al principio fue jodido Para los dos Yo aparte lo tuve claro Desde los 14 Desde chico Pero, ¿cómo? Después No, yo ya Digamos, a los 14 Cuando estaba en el colegio Segundo, tercer año Yo sabía que estaba Que me gustaban los chicos Los chicos Este Y Sí, al principio costó Porque yo Fui como muy precozo En ese sentido Ya todavía Y lo decía Yo lo que tengo La sensación es que nunca lo guardé Nunca Nunca La caretí Siempre lo dije Entonces era como Viste que hay mucha gente Que le cuesta Sí Y sobre todo En una generación nuestra Y más atrás también Sí Yo creo que La pulsión de querer Actuar Y además tenerlo Era como todo Todo para afuera ¿Entendés? Entre que era como muy expresivo Y ya me pasaba eso Era muy difícil Meterlo para adentro Era como No, no, no Entonces Nada Nada Este Sí Al principio fue Fue complicado Sobre todo para mi viejo Este Nada Como Oye, ¿estás en pareja vos? No ¿No? No ¿Tenés ganas o no? ¿O sí? Por ahora Si me enamoro, sí Pero Me enamoré durante mucho tiempo De una persona Tuve 13 años con alguien Ah, bien Este Con Diego Y después Este Con vos Digámosle a la gente Tuvimos 13 años Ya lo hemos contado Ya lo hemos contado Ahí está No, bueno Sí, 13 años Enamorado de alguien Y después No, no No me volví a enamorar Yo creo que No sé si Quiero o no Si uno quiere o no Aparece 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 o no aparece Tal cual Aparece Tengo un momento De mucha amistad Con gente Y disfruto mucho La amistad Pero mucho Mucho, ¿no? Hay que comer Viste que aparte Cuando empezás a crecer La amistad toma un lugar De que cuando Esto de cagarte de risa De estar juntos De compartir una comida Es como la familia Que uno arma Sí, y entre los actores también Sí, y hablar de lo que nos gusta Y a ver lo que nos gusta Exactamente Yo disfruto mucho eso Bueno, ¿es 100% risa O tiene su parte emotiva? Es 100% risa Sí, hay cosas que quizás Generan emoción Pero sobre Ahí está, mirá Ah Esa es una canción Que me gusta De Barbra Streisand Pero Esa es una función Que hicimos en Tigre Que nos fue genial Estuvo La gente disfruta mucho ¿Fue Raúl la Tigre? ¿Eh? No, Raúl no sé si vive Porque Raúl era grande En su momento Pero justo en Tigre Ah, claro Te marcó Claro, ahora que me estás haciendo Sí, ahí tú me consideras De hecho se reían mucho En Tigre con eso Claro Fue genial Y nada Sí, la gente A veces Esto pasa Se emociona O O O me preguntan mucho Por redes Che, es verdad lo que contás Y todo es real Debe servir a mucha gente también Sí Y muchos pibes Humor Pero ¿Qué te parece? Sí, sí Claro que sí Esto estamos Bueno, vamos a Yo quería un musical En el Teatro Picadil Jueves 30 a las 21 horas Las entradas por Planteanet ¿Y qué pasa con Wasabi? Wasabi Ah, re lindo Todos los martes Estamos haciendo una comedia Que la escribió Mechi Bobe Con un montón de compañeros La dirige Diego Ramos Sí Está bueno Todo un quilombo De parejas De cosas Y de repente aparece Un personaje a develar Que soy yo Que es como una especie de medium Ahí está Ahí está Este Bueno, está Nacho Di Marco Gastón Vieto Daniel Pacheco Luli Drozdek Mechi también actúa Manu Viale Dirige Diego Ramos Nos está yendo re bien Los partes ¿La idea es seguir con esto? Sí, seguimos enero y febrero Ah, qué bueno No, repete También disfruto mucho ir Somos amigos ¿Viste? ¿Y esto qué son? Ah, las fotos de la... Las fotos de... Somos amigos Nos hicimos amigos Manu Viale Ah, Manu, claro Tal cual Manu Viale Este es Gastón Gastón Vieto Este... Nada La verdad que... Obviamente tu personaje Debe ser súper divertido ¿No es cierto? ¿Qué personaje tenés ganas de hacer? ¿Alguna vez pensaste? Estudié ensayando una obra Ese personaje ¿A ver? Para Marzo No sé si puedo decir Pero eso sí me tiene entusiasmado Una obra Se llama Volvió una noche De un autor Se llama Eduardo Robner Con Patricia Palmer Ah Este... Y estamos ensayando un montón Divina Patricia encima ¿Viste? Gran actriz Gran actriz Gran tipa aparte Sí, dirige ella y... ¿Ellos dos solos? ¿Vos solos? Es una madre y un hijo Ah Y pasan muchas cosas Pero sobre todo la historia... ¿Y la dramática? Es una tragicomedia Ah Tenemos un hijo Que va a decirle a su mamá Después de haber... Después de que fallece Después de 15 años Va a la tumba A decirle que se va a casar Con una chica Goy Ajá Se despierta de la tumba Y aparece No, es genial 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 Pero es un laburazo, Diego O sea... ¿Quién escribió? Es un texto de Eduardo Robner Ya se hizo acá La hizo Norma Pons Daniel Markove Se hizo otra versión Se levanta de la tumba Para decirle que no se case Para decirle que no se case Y otra cosa... No, y aparte Y él... No voy a despoiler la obra Pero digo, hay muchas cosas Que hizo en esos 15 años Que no tienen que ver Con las expectativas Que tenía la madre No, no Es genial Es genial la obra Estoy entusiasmado Y también re cagado Porque es la primera vez Y porque es como La primera vez Viste cuando tenés La responsabilidad De un personaje importante Que no sale de escena Yo te veo Sí, sí Yo creo que lo puedo hacer Pero estoy cagado Estás asustado Bueno, pero Cuando uno más está asustado Más estudia también ¿No es cierto? Y así me junto Te comprometes Te metes con todo de lleno En el laburo Y quiero hacerlo bien De hecho me están diciendo Calmate, te va a salir Viste, yo ya llegué Ya quiero Y calmate Que esto es el marzo ¿Mientras tanto hacés terapia Vos seguís haciendo? Todo el tiempo Yo tengo uno que llama Raúl Dejó la pipa Está muy bien Teníamos todas las cartas acá Pero se nos fue la charla Se nos fue la charla Pero tenemos que Porque laburaron tanto Esta Esta, a ver Es la número Uno Y a vos ¿Qué te pone de buen humor? Mirá que lindo Estar con amigos Estar con amigos Estar así Sí, ¿no? Me gusta estar Me gusta hablar de teatro Me gusta hablar de teatro Me gusta ir a la televisión Me gusta ir al teatro ¿Cine? Sí, me encanta Ir al cine Sí Me gusta todo Yo digo con los móviles Así esta cosa Que sos tan inquieto Ah, no Eso La zona que tiene el cine Viste que estás todo el día Para hacer dos escenas No, que sí ¿Qué signo sos vos? Libra Ah, mirá La tengo ascendente en Tauro Después de los 30 Viste que empieza Y el Tauro me baja un poco El Tauro sí Sí, ¿no? Sí Pero es verdad Sí, el cine No es lo más cómodo Por el momento Me pongo muy ansioso Bueno, claro Vamos con una más Otra más La número 9 Me gusta ¿Cuál es la profesión Que te hubiera gustado Ejercer si no es esta? ¿Y cuál nunca ejercerías? A ver ¿Y cuál nunca? Sí Creo que mecánico Alguna tipo ¿Y una chofer De un Lázaro Costa? Claro De un velorio Esa cosa Nunca No, claro Sí, no Igual alborate Que digo mecánico Y después a veces Cuando me pasan cosas En el auto Las resuelvo Viste esas cosas Que decís Ante la circunstancia De decirlo Sí, sí, sí ¿Qué es ese ruido? No Ah Y la que me hubiese gustado ser Es ser psicólogo ¿Sí? Claro Y con todo lo que aprendiste Psicólogo Psiquiatra Sí, me gusta ¿Te hubiera gustado? Me gusta Me gusta los temas mentales Me gusta las cosas Bueno, vos que estás haciendo Toc-toc Me vuelve loca Cada trastorno obsesivo Yo que vengan a verla Voy a ir a ver Dale, algún día Libre que tengas Obvio Yo ya me rasco para allá Señores y señores Nos tenemos que ir Ya se nos pasó Mira, son los siete Pero qué maravilla Conocer tu pensamiento Tu vida Es muy interesante Es muy divertido A pesar de todo lo que has sufrido Que lo cuentes así Que lo puedas Poder exorcizar Es una maravilla Ponerlo creativamente En una obra Así que tienen que ir a ver Los jueves 30 En el Picadilly Adán Breitman ¿Eh? Yo quería un musical ¿Y qué? Por la entrada por Plateanet Señores y señores Nosotros nos volvemos a encontrar Mañana Después de que presenten Ustedes de mí Cuatro y media pasaditas Acá Con todo el equipo Con Ceci Pirolo Con Mer Mora Con Mer Cordero Y todo el equipo Detrás de cámara Que hacemos tan felices Este programa Que se llama Desprezate Le damos un aplauso Bien grande A este querido actor ¿Eh? Gracias Adán querido Nos vemos mañana Y gracias a todos ustedes Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias